Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, Ciudades de la Llanura, del escritor norteamericano Corman McCarthy, nacido en Rhode Island en 1933. Ciudades de la Llanura es la tercera parte de la trilogía de la frontera formada por todos los hermosos caballos de 1992 en la frontera de 1994 y esta tercera parte, Ciudades de la Llanura, es de 1998. Estáis viendo que he sacado dos ejemplares en realidad de Ciudades de la Llanura, este y este. ¿Cuál es la historia de esto? Pues que yo en navidades, las últimas navidades, me compré la trilogía de la frontera, así, en de bolsillo y con la intención de leerlo durante 2021. Lo he leído más o menos en los últimos días de junio y casi todo el mes de julio. Creo que sumado son, la trilogía son 1070 páginas y cuando he llegado a Ciudades de la Llanura he visto que tenía la letra un poco más pequeña y además hay algunas páginas que han salido de imprenta un poco mal y no se veía demasiado bien la letra. Entonces he mirado en la página de bibliotecas públicas de Madrid a ver si había en formato más grande el libro de Ciudades de la Llanura, editado por Mondadori. He visto que estaba en la biblioteca Eugenio Trías del Retiro, que me pilla relativamente cerca de casa, he ido y lo he sacado. Así que en realidad esto a mí me representa mucho, es decir, el de comprar un libro, este y luego leer ese mismo libro que he comprado sacándolo de la biblioteca. Si veis, este libro es más grande que este, el paginado es el mismo pero tiene la letra más grande y se lee más cómodo. Así que realmente no sé para qué compro tantos libros cuando luego en las bibliotecas públicas en cuanto miras los tienes todos y como no tengo espacio para más libros en realidad debería acostumbrarme a sacar más libros de la biblioteca. Vale, dicho ya esto sigo con mi camisa tejana del desierto, no sé, de Sonora o por ahí, que es la camisa indicada como ya he dicho en otros vídeos para hablar de Matt Carty y del sur de Estados Unidos y el norte de México. Bien, el personaje de todos los hermosos caballos de aquí era John Grady Cole que tenía 16 años en 1949. El personaje de la frontera se llama Billy Parhan y tiene 16 años en 1941. Por lo tanto, los dos personajes se llevan ocho años. Billy es mayor que John ocho años. Estos dos personajes que en estas dos novelas no se cruzaban se van a encontrar en ciudades de la llanura. Van a coincidir en un rancho de una persona que se llama Matt, que este rancho está en la ciudad de El Paso, que es fronteriza con México y se van a encontrar ahí trabajando. Billy, que es más mayor, que dice que tiene 28 años, por lo tanto, he hecho la cuenta. Si Billy tiene 28 años, tenía 16 en 1941, tienen que estar en 1953. Si no hubiera leo los otros libros, realmente no me hubiera hecho una idea exacta de la fecha porque Matt Carty no se la da al lector. Entonces, como se llevan ocho años y Billy tiene 28, John debería tener 20. Luego al final de la novela dice que tiene 19. Bueno, puede haber ahí unos meses de diferencia entre que uno los cumple y no los cumple. Así que la novela yo he considerado que estaba ambientada, según los cálculos que yo he hecho, en 1953. Y si no, pues en el 52 o en este periodo. Billy lleva más tiempo, como decía, en el rancho de El Paso, trabajando para el señor Matt y ha venido como trabajador nuevo un chico joven que es John, al que los demás vaqueros dicen que es un vaquero nato y que está tratando de domar a un caballo, que era una cosa que a él se le daba muy bien, que tiene ya muchas mañas y al principio este caballo le tira y le daña un tobillo, lo cual es algo humillante para John porque parece que rompe su condición de gran tratante y domador de caballos. Hay un momento, como suele ocurrir en las novelas de Matt Carty, que el lector no tiene muy claro hacia dónde va. Hay escenas en el rancho con caballos, hay escenas en los que los vaqueros cruzan una frontera a través de unos torniquetes y pasan una frontera que no sabes cuál es, pero luego ya te das cuenta, lo que están haciendo es pasar de Estados Unidos, la ciudad del Paso, a la ciudad de Ciudad Juárez, que allí van a divertirse, van a los burdeles, etc. Es muy simbólico esto de que los vaqueros pasan a pie a través de unos torniquetes, porque las otras dos novelas de la trilogía, en la frontera de todos los hermosos caballos, pasaban a caballo y prácticamente no había ningún control. En todos los hermosos caballos no les dice nadie nada cuando pasan la frontera y en la frontera sí que habían puesto fronterizo, pero vamos, que Billy lo pasa sin ningún problema. Y aquí ya, en este tercer volumen de la trilogía, parece que esta frontera imaginaria empieza a ser más física, porque tiene esta barrera real, estos torniquetes, y ya no existe esa antigua libertad del oeste de pasar a caballo de un lado a otro y viajar por ahí libremente. Bueno, pues estaba diciendo entonces que hay escenas en el rancho, escenas en los burdeles, y al principio no hay una trama muy clara. A mí como lector me estaba pareciendo incluso raro ver a Billy y a John, en vez de a caballo, montando en una furgoneta, conduciendo en un vehículo a motor y con ruedas, porque yo les asociaba a gente que viajaba a caballo. Siguen representando este mundo que se está agotando, el de los vaqueros y del oeste. Además hay un algo simbólico que es muy significativo, que es que en el rancho del señor Matt, el ejército lo quiere expropiar para hacer allí pruebas militares, no sabemos si de tipo atómico o qué. Hay un personaje que es el suegro del señor Matt, que es el señor Johnson, que es una persona muy mayor y que ya es el vaquero clásico que está a punto de morir y que va a desaparecer. Hay una frase sobre esto bastante interesante que te dice sobre el señor Johnson. El viejo seguía sentado a la mesa con el sombrero puesto. Había nacido en el este de Texas en 1867 y había llegado a la región siendo un joven. Durante una época la región había pasado de la lámpara de petróleo y el caballo y el buggy a los aviones a reacción y la bomba atómica. Aquí Matt Carty te está ya mostrando como el fin de una era y el comienzo de otra. Este señor Johnson es alguien ya del pasado y estos chicos jóvenes que son John y Billy todavía vienen de ese mundo pero son gente que va a desaparecer porque la modernidad los va a arrasar y ellos no se van a adaptar. Son gente que se ha quedado en el pasado. La trama del libro es la siguiente. Ya he dicho que hay escenas en el rancho, escenas en burdeles de Ciudad Juárez y el tema es que John, este John que tiene 19-20 años, se ha enamorado de una prostituta de un burdel de Ciudad Juárez que tiene 17 años, que es muy bella y que además tiene epilepsia. Las novelas de Matt Carty suelen ser descorazonadoras, no hay mucha esperanza para el ser humano y a veces hay momentos de violencia estremecedores. Por ejemplo, la historia de la chica se llama Magdalena, es tremenda. He copiado aquí el párrafo para la reseña escrita y lo voy a leer. Hablando de Magdalena, una prostituta epiléptica de 17 años. Había nacido en el estado de Chiapas y a los 13 años había sido vendida para saldar una deuda de juego. No tenía familia. En Puebla había conseguido huir a un convento en busca de protección. El proseneta en persona se presentó en el convento y a la mañana siguiente y a plena luz del día entregó un dinero a la madre superiora y volvió a llevarse a la chica. Aquel hombre la desnudó de arriba abajo y le pegó con un látigo hecho de una cámara de neumático. Luego la tomó en sus brazos y le dijo que la amaba. Ella escapó de nuevo y acudió a la policía. Tres agentes la llevaron a una habitación del sótano en cuyo suelo había un colchón mugriento. Cuando terminaron con ella, cuando terminaron con ella, la entregaron a los otros policías. Luego la entregaron a los reclusos por los pocos pesos que éstos podían reunir o la cambiaron por cigarrillos. Al final avisaron al proseneta y se la vendieron a él otra vez. El hombre la golpeó a puño limpio y la lanzó contra la pared y la derribó y la pateó. Dijo que subía otra vez la mataría. Ella cerró los ojos y le ofreció el cuello. El hombre la levantó colérico por el brazo, pero el brazo se le partió en las manos. Un chasquido apagado como una rama seca, ella boqueó y lloró de dolor. O sea, es terrible la historia, pero es que las historias de Matt Carty suelen ser así, suelen ser terribles. Son historias en las que no hay salvación ni remisión para el ser humano. La más terrible de todas probablemente es la de Meridiano de Sangre, pero las de la construcción de la trilogía de la frontera también tienen que ver con la violencia, con estas personas que hemos dicho de un mundo que se va quedando atrás. Y la novela, la de Ciudades de la Llanura tiene escenas buenas y me ha gustado conocer el destino final, que no lo voy a contar, de Billy y de John, que se aclara aquí. O sea, que va a ser de estas personas, si van a sobrevivir, no van a sobrevivir o hasta cuándo van a sobrevivir. Y eso me ha gustado, o sea, cerrar como el ciclo de lo que estaba leyendo en los otros libros. He de apuntar que Ciudades de la Llanura es un libro inferior a la gran narrativa que era Todos los hermosos caballos y en la frontera. O sea, es decir, Ciudades de la Llanura, que esas ciudades ya he dicho que son El Paso y Ciudad Juárez, narrativamente es inferior. Pero bueno, si alguien se acerca a Todos los hermosos caballos y en la frontera, pues ya le diría que, oye, pues acabate la trilogía y léete Ciudades de la llanura porque cierra el libro, porque aunque no está a la altura de las entregas iniciales, pues tiene escenas interesantes. Vas a saber cómo acaban estos personajes y yo creo que merece la pena y te va a interesar y además es un poco más corto que los otros. Así que con este libro ya he leído en 2021 cuatro libros de Corman McCarthy, Meridiano de Sangre, que lo tengo, no sé dónde lo he metido, Meridiano de Sangre, Todos los hermosos caballos en la frontera y Ciudades de la Llanura y me está pareciendo una de las mejores lecturas de 2021 y seguro que en mi lista de fin de año de los mejores libros que he leído en 2021 va a parecer algo de McCarthy. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, ahora llega el momento spam y es que he puesto aquí mi última novela publicada, Esto no es Bambi, sobre el mundo laboral en Madrid y voy a dejar un enlace por si queréis leer algo más sobre ella y si habéis llegado aquí de casualidad os invito a quedaros y en este canal pues pondré más o menos un vídeo a la semana y yo creo que ya con esto pues me voy a ir despidiendo, hasta aquí la trilogía de la frontera con mi camisa artejana y adiós.